Yo soy Nael HQ y está pegado al Comité Urbano, la gente más dura que están con las noticias que son, oíte. Que lo que es mi gente, estamos de vuelta en el Comité Urbano, ya veis no, y tenemos a nuestro primero artista invitado de hoy. Preséntase para la gente de New York City que no los conoce. Estamos aquí, Nael HQ, baby, venimos aquí a montarla, ¿cómo es? ¿Cómo es el nombre? Nael HQ. Nael HQ, Nael HQ, Nael HQ, LHQ. Te lo voy a enseñar ya mismo. Oh. ¿Cómo es? No, 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 LHQ te voy a mostrar por qué HQ ya mismo. Pues tú sabes que cuando una gente viene aquí con Piquete, con Guille y con Flow, nada más se le hace la pregunta de los mil chavitos. Soganta, ¿me puede asistir ahí un momentito? Mira, mira, manegas, porque esto lo voy a coger, te la va a... Para cantar esto bien, para ver que lo... Para abrirle, para hacerle una entrevista de respeto. Y lo voy a hacer... Porque él empezó con un Flow como que no sé eso. Vamos a hacer una entrevista de respeto. Mira, para que ustedes vean cómo es que uno se gana los cuartos aquí en Nueva York. Mira. ¿Por qué que a un raperos no se le pregunta qué es lo que? A un raperos se le pone una pista y se le pregunta qué es lo que? Y tenemos aquí a HQ, que él dijo que él iba a demostrar de dónde es que viene el HQ. So vamos allá y vamos a jancar contra... No nos va a decir, nos va a enseñar. Put it up. Dale. Ya. Ah. Ya. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. La jersey número 8. En el carro tremendo 8. La 45 marca Tauro. En el baúl el 308. ¿Quién? Canto el bizcocho. Ya tiene una Mercedes a los 18. Chipete en la corta. Si tiran o fallan, ya no se usa el 38. Ah. Tengo un piquete, cabrón. Veré el mezclado con patrón. Por más que me tiren todos estos chamaquitos, ninguno le llega a Lebron. Final de la discusión. Niño, presten atención. Que llegó el novato que lo está matando. Voy sin ganar ya campeón, nigga. Ah. Ya. Ah. Ah. Me salió, me salió un gai a mitad. No, no, me salió un gai a mitad. Vamos a ver, cámbiame la pista a ver qué es lo que entonces. Oye, no fui para el perreo. Un hijo clásico ahí. Ah, tú y yo. Ya. Ah. Más esperado que el diario y no te hablo de los periódicos. Como el de D y E, letras con anabólicos. Yo soy la locura como alcohol pa' los alcohólicos. Soy el periodo mensualmente con los cólicos. Fuck la cara, fuck todo el mundo que me tira. Causado de salud al gente con sonrisas de mentira. Nahel convierte en rima todo lo que respira y tú respira. Todo lo que Nahel se puma y se maquina. No es el calibre quien la aporta. Pero si hablamos de eso, aquí como largo tirar las portas. No me hables de eso, no me importa. Yo voy arranquearme en esto pa' que mis hijos tengan sus tortas. De donde yo vengo, de la pobreza. No me hables de eso. 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 Dice. Yo. Yo. No me meto ni bikini rola, me llevo a la que mueva la cola. El Black Lever me gusta la roca, solito con hielo cero Coca-Cola. Me gusta la que sola lo enrola, la que carga su pistola. La que se presta y me dice tranquilo el que se vea y le ve esta rola. Me gustan así aunque tenga lo suyo pero esto es pa' mí, que no falta Mel, que se meta con ella, le guima, le guaya el CD, que el ningo en BM no en OndaCV, soy medio ocesivo, compulsivo si tía, ella es una boss bitch, de nadie depende pero si ya muerta pa' mí. Aguantame. Me gustó, me gustó. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Me tienen la presión metida porque cuando entré el hombre me tiró un tramo con la cámara y me dice diablo, ahí fue que yo caí. Un saludo a mis panitas, a mis panitas, a Elber Galarga. Estamos aquí. Elber Galarga, hombre amigos. Me collo otro con el tramo, En los Lives de nosotros mi padre, Elber Galarga, es galán de las damas. Adibowski de verdad. Y yo, actualmente, donde tú eres? ¿Dónde tú estás recibiendo? Yo estoy recibiendo en Miami En Miami En Miami, estamos recibiendo en Miami Hace como unos 5 años Pero eres de PR Yo nací en la república Yo nací en la república Pero me crié en PR Yo nací en la república Del área de Puerto Plata Como es solo 5 años por ahí Nos movamos para PR Y ahí vivimos hasta los otros días ¿Tus padres son dominicanos? Sí Criándote en PR ¿Cuáles fueron esos artistas Que a ti te llamaron la atención? Criándome en PR Mira, yo me dejaba llevar mucho Por lo que era la vieja escuela Lo que es Yankee De antes, Didi MC Ceja también Líricas pesadas A mí me gustaba mucho el líriqueo El palabreo pesado A nivel de proyectos ¿Tú estás trabajando ahora mismo Un mixtape, un disco? ¿Qué es lo que es con eso? A nivel de proyectos Estamos trabajando temas por ahí para abajo Muchos temas, muchos temas Ahora mismo acabamos Sí, mucho sencillo Ahora mismo acabamos de soltar un EP Que consiste de 5 temas Que se llama Hoy Más Que Ayer Lo pueden buscar por todas las redes iTunes, Spotify Por todos los lados Lo acabamos de soltar hace una semana El 26 lo soltamos Eso está fresco Eso está fresco Lo voy a buscar eso ahora mismo Y ahora mismo le estamos dando promo A un tema que se llama Stripper Que ustedes lo Vi que lo compartieron ahí en la página Este Stripper le estamos dando promo Y la semana que viene Este fin de semana Si no me equivoco Venimos con uno que se llama Pablo También que está duro, duro Pablo Pablo, eso es un trap Eso es un trap En mi imaginación Un trap, eso es una energía Mucha energía en ese palo So, a nivel de trap Vemos que estás activo también ¿Te consideras tú más Un artista de reggaetón O de hip hop, de trap? ¿Qué es lo que contigo? Yo me considero Yo en lo personal me considero Un artista más bien Un artista ¿Urbano? Urbano Un artista urbano Que me gusta montarme en los traps Me gusta montarme en los rapeos Pero también me gusta hacer cosas comerciales Tengo un par de reggaetones ahí también Que vienen bien comerciales Reggaetón ahora mismo afuera Solamente tenemos uno Que lo soltamos el año pasado Y a la gente le gustó un montón Pero después de eso Nos metimos trap, 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 trap Aprovechamos la ola Y nos montamos ahí Y entonces Pero ahora venimos con otro EP más Si no lo tiramos el mes que viene El próximo mes Que es solamente de reggaetón Y viene mucho perreo Y mucho comercialismo ahí ¿Cuál fue el artista en sí Que tú viste Que tú dijiste Yo quiero ser rapero Yo quiero Yo quiero Quedarme en esta línea En esta música Por él Mira A mí me gusta mucho Yo escucho mucha música latina Pero yo escucho más Mayormente música americana Música del mercado americano Yo lo considero más En mi opinión Yo me gusta escucharlo más Del mercado americano Mano Nas 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 Tenía una barra Tiene una barra Que son Que tú todavía las escuchas Y tú dices Diablo El hombre Lo que está rapeando Está duro Yo digo Nas Si se te diera la oportunidad Para grabar un tema Con un artista Sea en la industria americana O en la industria Del género de reggaetón El trap en español ¿A quién escogerías Para hacer un tema? Sea en la industria americana O el trap en español Sí O dame uno de cada una Uno del género urbano en español Y uno de la música americana Mira De la música americana Hay mucho De verdad Yo Yo diría que ahora mismo De los que están dando duro También en la música americana Yo diría Tory Lanez Tory Lanez Yo estaba aquí un poco preocupado Que tú me ibas a decir De que John Toc O algo así Yo iba a decir Coño Manito Entonces Después de adulto ¿Tú has ido para atrás, René? He visitado Pero cuando era Cuando era Chamaquito Chamaquito, sí Entonces Tu vida de adulto Ha sido entre Puerto Rico Y Miami Y ahora aquí, sí Y ahora en Miami Entonces Puerto Rico En Guay, Miami El Sabuelo Creepy ¿Cuál es la que está más fuerte? Ay, diablo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tienes el puré de verdad? El puré, el puré No sé ¿Verdad? Yo Tú no sabes de eso Yo no sé de eso Yo no sé de eso Yo no sé de eso Aplea the fifth Aquí en Inca Aplea the fifth Aquí en Comité No sabemos nada de eso Yo no, no Yo sé ¿Colaboraciones que tienes Que tengas con alguien del género? ¿Hay alguno que le haga Es acercamiento? ¿Tienes algo por ahí? ¿Qué es lo que? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Estamos concentrándonos en grabar temas solo Estamos haciendo ahora, como quien dice Los temas para showcase Para darnos a conocer primero Y qué sé yo No estoy de verdad No estoy pendiente a featuring ahora mismo Pero si llega alguno, ¿me entiendes? Y con el acercamiento y eso Pero ahora mismo nosotros cazando featuring así No estamos en eso ¿Videos musicales? ¿Algún video musicales? ¿Videos musicales? Venimos con el de Pablo por ahí El del tema que ella mismo ¿Ya está firmado o es algo que están trabajando? No, independiente Como ustedes, papi A pulmón Esto se llama pulmón récord A costilla entretengo A costilla, a costilla como ustedes Esa es la que hay ¿Dónde tú te ves en cinco años? En cinco años yo me veo viajando Viajando y dándole duro a esto No digas viajando Porque tú puedes viajar de aquí a Núñez Y de aquí a... Y viviendo de esto bien duro, sí ¿Cuál es el primer país de Latinoamérica Que te gustaría visitar? Yo diría... Yo diría... Yo diría Colombia Colombia No, pues ya Colombia, en Colombia ¿Tú vas a probar el café de Colombia? El café colombiano Yo no tomo mucho café Pero... ¿Cómo tú sabes que? El café cubano y el café colombiano Le puedo darse Ok, hazle la pregunta otra vez No, porque tú sabes que... Hazle la pregunta otra vez Porque tú sabes que en Colombia Hay que probar ese café Porque... Eso tú vas a probar el café de Colombia El café de Colombia Ustedes como que le están haciendo una pregunta Que él como que no le está llegando Que si tú quieres ir a Colombia Huele ¿Qué pregunta el comité? Por eso te digo Yo no bebo café Yo no bebo café A los Tony Montani Yo no bebo café Yo no bebo café Yo no bebo café Yo ese color tampoco Aquí nosotros no promocionamos Ese tipo de droga Nosotros promocionamos Mucho sour Mucho creepy aquí Pero ese tipo de droga no Mucho hen y mucho sour Pero en Colombia vamos a un documental Sí El verdadero blanco Blanco Ey, no Después nos tumban este stream Y para esa gente de Darrell Tan... Tan cabrona Tan cabrona Estábamos que no podemos mencionar a Darrell Porque nos tumban el fin No tienen el guante Como dicen ustedes Mira, tú tienes el tema de stripper Por ahí El tema stripper está por ahí El Pablo también Tienes el tema de stripper Para que el hombre se lo tire ahí en vivo Para... El teléfono El tema de... De stripper Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para que el hombre cierre esto aquí Con el tema de stripper Zumba El celular ¿Eh? ¿Qué interés se lo sabe? Sí, no, Artemis Está jeje Capela, Capela lo tiro A ver, Zumba ahí Mejor todavía en vivo Que me gusta a mí Vamos a ver quién es el cantora Aquí, quién es el solo cantora No, 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 tiramos a Capela Oye Hoy apago el celular Voy a salir pa' la calle Creo que hoy gastaré de más Ahora voy con los detalles Voy a uno de esos lugares Esos ticos donde bailan en tubo Donde no existe amor Donde me intoxica el humo Donde llueve el alcohol Dos mil en billetes de uno Tienes la sustancia que yo consumo ¡Ey! Está tirando dos mil en billetes de uno ¡Coño, loco! Y eso que está independiente Voy a tener que irme a janguear con él A pararme al lado de él No, porque son dos mil en billetes de uno ¿Oíste? El hombre dice que vaya pa' Miami Que él esté fuera allá ¡Ey! ¡Ey! No, tú no creas No, pero aquí, mira Allá hay uno El hombre se puso pa' el problema Hay que ir a Miami Hay que ir a Miami Hay que ir a City Ahí nos metemos en Sin City Mi padre Tú sabes que lo que Salimos de ahí arrancamos Que lo que pasa en Sin City Este hombre que te acompaña aquí Este es tu manejador Este no Este es el productor mío ¿Productor? ¿Cómo te llaman? Music Society Music Society Ok ¿Y las contrataciones tuyas ¿A través de él también? ¿O cómo es que bregar? Las contrataciones mías Sí, a través de él Lo pueden contratar ¿Cuál es el número de contrataciones entonces? El número de contrataciones 787-354-4953 Ey, ¿y las pistas? ¿Y las pistas? ¿Y las pistas? ¿Están caras? ¿Están baratas las pistas? Pégate al micrófono Pégate al micrófono Las pistas ¿El precio de las pistas? No me tienes que decir el número Pero están baratas Están caras Depende cuánto le metas Si tú estás metido para el juego Y estás haciendo las cosas bien Se te hace un precio Porque la idea es ¿Me entiendes? Si tú le ves negocio Pues se negocia Ahora si tú ves que es un loco Ven con Chavo alante Chavo no tiene que tirar Los Chavos alante So, productor Ingeniero Ingeniero de sonido Ingeniero musical ¿Todo? Los temas La producción Lo que es la producción La producción El tema Los temas míos Todos los temas Que yo he sacado Están hechos por el hombre Una pregunta aquí para el productor Entonces ¿Qué tan difícil es trabajar Las vocales del caballero aquí? Me da mi mano Yo he trabajado Ya te doy cuenta Que él no está aquí El auto-toon así Estaba crudo Estaba crudo Pero el muchacho Está puesto para lo suyo Ha trabajado Se ha dedicado a la práctica Se ha dedicado a ponerse para el auto Y ustedes lo escucharon El hombre está Línea No, no Él entona bien Sí, entona bien Ahora te lo pregunto El auto-toon ¿Dónde está? ¿A dónde está la auto-toon? En un 9 Él está sin miedo Para los que saben Para los que saben ¿El Melodén? ¿El setting del medio? En el 9 O 13 Para allá abajo Un buen 8 o 7 Por ahí Pero a mí Antes de que entienden El auto-toon Todo el que tú lo veas Que lo suban De un 9 para allá Está malito Está malito Está malito Si que le meten Si le meten de 9 Para abajo En que entona Tiene algo Tiene algo Tiene algo de entona Sí Las redes sociales Antes de cerrar Oye las redes sociales Todas las redes sociales Me pueden conseguir Por Nael HQ En todas las redes sociales Nael HQ Y las tuyas Y las tuyas En el mismo lado acá Aroba Music Society Ahí está En todos lados Soundcloud y todo Youtube y todo Eso nuevamente Gracias por llegar Al comité urbano Tenemos un tema ready Por ahí Tenemos un tema ready Directamente